¿Qué te estás haciendo? ¿Tirándote una foto? ¿Cómo tú dices cheese? A ver, tírate una foto Tírate una foto, a ver Cheese Cheese ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te tiraste la foto? Sí, mami ¿Eh? Tira la foto o se la mande a mami ¿Ya? Ok, ya ¿Me vas a romper el teléfono? ¿Ya se rompió? A ver cómo tú te acuestas ahí Acuérdate para tirarte una foto Mira Acuérdate ahí con la cabecita Ahí, mira Acuérdate Para tirarte una foto ¿Cómo tú te acuestas ahí? ¿Cómo te tomas la lechita? A ver Acuérdate la nene Mira Coge la baby Coge la baby ¿Qué busca? Mira tu baby ahí Cántale a baby Duérmete mi niña Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda Que nació de noche Quieren que la lleven A pasear en coche Duérmete mi niña Duérmete mi amor Vérmela Duérmete pedazo De mi corazón ¿Qué pasa el baby? No sé qué lleva a mí No quiere mimi el baby ¿Y Muno? ¿Dónde está Muno? Ah, mira a Muno ¿Qué dice Muno? Mi nombre es Muno ¿Quieres ser mi amigo? Dale Tócale la mano a Muno Pa' que hable ¿Qué dice Muno? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? O find a friend Gonna find a friend That play Be my friend ¿Qué le pasó a Muno? Pobrecito Muno Apete la mano a Muno A ver ¿Cómo tú le apete la mano a Muno? Pa' que hable ¿Eh? ¿Qué dice Muno? Mi nombre es Muno Mi nombre es Muno Ya déjalo ahí Se cayó Oh my God Mi nombre es Muno ¿Quieres ser mi amigo? Gua gua whoopsie Mira Gua gua whoopsie Mira ¿Cómo te dice la cámara? A ver Díselo Cheese A ver Dile a la cámara Cheese Uy ¿Qué vas a hacer Con la cámara? Con la cámara La cámara Dile Cheese Dile Cheese Dile Cheese Peace